Dice el tema de los guardias de seguridad que trabajan más de 12 horas por día con un sueldo mínimo, sin horas extras, sin días de descanso, muchos sin IPS inclusive. ¿Cómo están los guardias de seguridad en esta pandemia? O sea, sin pandemia, ellos ya eran luego el sector más oprimido, casi casi una esclavitud lo que hacen con los guardias de seguridad. En pleno siglo XXI, inconcebible como los tienen. Sin un día libre, 12 horas forzados a estar parados a veces, despiertos, sin dormir. Hay veces que hacen doble turno. Sin pandemia ya era un desastre. ¿Cómo están ahora con la pandemia, doctor? Bueno, me acuerdo, Mabel, que en una entrevista que justamente me hiciste, yo te contaba que los sectores más informales y que más violan las normas laborales son el sector de empresas de seguridad, limpieza, construcción y el sector de transporte. Son cuatro ejes. Cuatro. A ver, los guardias de seguridad, los de limpieza, los de transporte y cuáles son. Construcción. Construcción. O sea, son donde la gente vive en condiciones prácticamente sin ningún derecho laboral. Así mismo, así mismo, Mabel. En el área de transporte tuvimos varias victorias, por llamarlo así, que después me gustaría contar. Ahora, el área de seguridad es un área un poco delicada porque tiene una ley especial. El hecho de que trabajen 12 horas no es una violación legal porque la ley especial de los guardias de seguridad establece que ellos tienen que trabajar 12 horas. Ahora bien, el salario mínimo de un guardia no es el salario mínimo legal vigente. ¿Cuál es el salario mínimo? Tiene un salario establecido, depende si es diurno, 2.654.000, si es nocturno, el 30% más, 2.800.000. O sea, está establecido, ¿verdad? Existen carácteres y carácteres que si una persona quiere saber cuánto es exactamente lo que le corresponde de acuerdo a la función que desempeña puede entrar en la página del ministerio, está la resolución de actualización de salarios de ciertos sectores, ¿verdad? Ahí puede concluir. Ahora bien, nosotros iniciamos en esos cuatro ejes fuertes fiscalizaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba cuando fiscalizamos la empresa de seguridad? Les cuento la experiencia, ¿verdad? Una empresa conocidísima, que fue famosa, fue multada por el ministerio por 1.200 millones de guaranías. 1.200 millones. ¿Qué pasó? Se recurrió, fue al Poder Judicial. Llega al Poder Judicial, el Poder Judicial anula la multa. Dice que hay inconsistencia, que no se puede determinar exactamente. O sea, utiliza ciertos argumentos que cualquier abogado que lee va a entender de que no son fundamentos legales como para anular una sanción, ¿verdad? Y lo llamativo del caso, y esto le trasladamos en su momento al presidente de la Corte, le dijimos que en esta resolución, la empresa de seguridad utilizó un criterio, le llevamos otra resolución similar, pero que no era del mismo monto, pero... Y nos dicen, acá estaba bien y acá estaba mal. O sea, no quiero acusar, pero da a malinterpretar. Entonces, la mayoría de la empresa de seguridad anulaba. ¿Y qué pasaba también? Cuando empezábamos, supongamos que no se anulaba, se confirmaba. Cuando empezábamos el proceso de ejecución, la empresa ya desaparecía. Ya no existía la empresa. O sea, aparecen, brotan como hongo y después desaparecen cuando se les antoja. ¡Gracias! ¡Gracias!